La primera semana de vacaciones de invierno empieza con todo. Tenemos propuestas de música, cine y teatro para todos los gustos. Todo esto en los recomendados de En Casa No Me Quedo. Coufequín es un grupo de música. Coufequín es el pop de los chicos. Sus canciones tienen que ver con el imaginario infantil y arman para sus shows un juego musical y muy visual. En estas vacaciones de invierno, la banda festeja sus primeros 10 años en Ciudad Cultural Conex y vos podés ser parte. De jueves a domingo a las 16. ¿Ya conocés la usina del arte? Estas vacaciones, una de las propuestas es Monstra, festival de animación recién llegado desde Portugal. Su director artístico, invitado especialmente, ofrecerá talleres para toda la familia a partir de la técnica de animación, pixelación y recortes. Se crearán pequeñas historias con monstruos y monstruiñas para toda la familia. Yo quería una vida de aventuras, ir por el mundo demostrando mi valor. De los creadores de Canchero, estas vacaciones llega Cancheritos hasta el fin. Un show musical y de humor en el que los personajes de un cuento deben convencer al autor para que termine de escribir la historia mientras ellos cantan, bailan y hasta tratan de vencer a un dragón. Los exponentes más conocidos del stand-up local van a lograr que ir con los chicos al teatro sea tan divertido para ellos como para los adultos. Sí, se van a reír los padres. Salí, paseá, disfrutá de todo lo que Buenos Aires tiene para vos en estas vacaciones de invierno. Estos fueron los recomendados de En Casa No Me Quedo en el Canal de la Ciudad.